El abogado Juan Barreda Paredes, miembro de Gana Perú y tío de la congresista Ana María Solórzano, será denunciado penalmente por el delito de intento de homicidio en contra de Ángel Toribio Juárez Angulo. El también trabajador de CEDAPAR, Juan Barreda, a la madrugada de este sábado, disparó cinco veces, impactando tres balas en el cuerpo de Toribio Juárez. A decir del herido, todo ocurrió cuando terminó una partida de cartas en este club ubicado en la cuadra 2 de la calle 22 de agosto en el distrito de Miraflores, resultando perdedor el militante de Gana Perú, quien no aceptó el reproche de su compañero de cartas arremetiendo contra él. Él quería ganar a la fuerza, a mí no me ganó, sino al otro señor. Yo le dije, toda la vida vine, haces problemas, le dije, usted es un cagón, así le dije. Y de ahí no va a ser su estado loco. De ahí no va. Yo ni siquiera le he sacado a la madre, le he mandado a la M, no le he dicho nada, solamente le dije eso, nada, eres un cagón, le dije, toda la vida friega. Entonces me he salido y ahí afuera es donde me ha agarrado. ¿Esto lo ha seguido usted? Sí, lo ha seguido. ¿Era una apuesta de cuánto en la mesa? Era una apuesta insignificante de soles, estaba jugando de a un sol, de a dos soles nada más máximo. ¿Y de eso se arrebató? De a eso se arrebató. Ese era un tipo completamente arrebatado. Pese a que Barreda fue detenido, este quedó libre el mismo sábado. A decir de Toribio Juárez, esto habría sucedido por su parentesco con la congresista y pertenecer al partido de Gana Perú. Él siempre habla. Yo soy familia de tal esto, de tal esto, de tal esto. Yo puedo entrar a poner, al menos cuando está borracho habla pavada y media, son cero y media. ¿Hablan del partido? Sí, así es, así es. Yo pongo, saco a quien quiera, que esto, que el otro. Así habla. Y parece que había influencias, porque parece que hay algo de cierto que ha influido a la congresista para que lo puedan soltar, porque él ha estado ya, según que me he enterado, está en la carceleta. Ha estado en la carceleta. Para que se ve de ahí, de ahí ha tenido que pasar a su caballo. Pero por eso había influencias, lo han soltado. Tanto el herido como sus familiares piden que el agresor se haga cargo de los gastos generados por la curación que causó los balazos que recibió en el cuerpo y que casi le cuestan la vida. Yo solamente quiero que me den lo que he gastado hasta mientras, porque tengo que mantener a mi familia. Ya después ya se, yo me he gastado con más de 2.000 soles, ya tengo que, ¿cómo se llama? Después ya seguir el trámite legal nomás, pues. El trámite legal, como está en el Ministerio Público, está en la DINIC, se tiene que seguir el trámite legal. Y ahí ya se. Como se recuerda, Barrera Paredes es muy allegado a la congresista Solórzano, no solo por su parentesco familiar, sino también fue este quien la propuso como candidata para el Congreso por Arequipa por el partido Gana Perú.